Senador Juan Manuel Galán, usted va a hacer un debate sobre la seguridad aérea. ¿En qué consiste este debate que va a hacer? Bueno, hemos conformado una comisión accidental de seguridad aérea del Senado de la República para rendirle un informe al Congreso, pero también al país, del Estado de la seguridad aérea en nuestro país. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en materia de institucionalidad? La aeronáutica civil sí es la institución que puede cumplir su función siendo juez y parte al investigar los accidentes e incidentes aéreos que se presentan en Colombia. Vamos a mirar las concesiones aeroportuarias. Se están presentando o no abusos en esas concesiones, con el cobro de los arriendos, con las tasas aeroportuarias, con la atención a los pasajeros, la situación de la infraestructura aérea del país y aeroportuaria, los radares, las pistas, el mantenimiento de las aeronaves, también la atención al factor humano, los pilotos, las auxiliares de vuelo, cómo le responden a los pasajeros y a sus derechos. En fin, queremos que sea un informe lo más completo, lo más íntegro posible para que los colombianos conozcan no solamente el diagnóstico, sino que tracemos una ruta de reformas y de propuestas para mejorar la seguridad aérea en nuestro país. ¿Cuándo será este debate, senador? Vamos a tener una serie de audiencias de esa Comisión de Seguridad Aérea, donde cada audiencia se dedicará a un tema. Por ejemplo, una audiencia dedicada a la institucionalidad, la aeronáutica civil. Otra audiencia será sobre concesiones. Otra audiencia será con las aerolíneas. Y así celebraremos, yo creo que alrededor de cinco audiencias, antes de rendirle este informe a la plenaria del Senado de la República, para que en un debate de control político conozcamos sus conclusiones y las propuestas que estamos rindiéndole al Congreso y a Colombia. Senador, muchas gracias.